¿Cómo están amigos? Nos vemos lo que es este 12 de agosto Por ahí lo que viene siendo en el ejido 6 de abril de Palmillas, Tamaulipas En la boda de Juliana Paola Y Kevin Alfredo A eso de las 2 de la tarde Por ahí será la misa en la parroquia Nuestra Señora De las Nieves de Palmillas, Tamaulipas Y a eso de las 3 de la tarde por ahí Nos iremos al ejido 6 de abril Donde por ahí será la rica comida de rancho Y donde por ahí estará tocando Clave Norte De Bustamante, Tamaulipas Y ya por la noche en el bailongo Los dos primos Pues ahí nos vemos lo que viene siendo la boda De Juliana y Kevin Ahí en el ejido 6 de abril de Palmillas, Tamaulipas Recuerden ya su cubrebocas que eran tracterial Por eso que están cordialmente invitados al bailongo Dios los bendiga mucho Y a reportes alcanza